Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con esta frase expuesta por el célebre jurista y expresidente de México, Benito Pablo Juárez García, quienes integramos la bancada de Morena, tenemos a bien a someter ante este pleno legislativo la iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma la fracción 11 del artículo 2, la fracción 12 del artículo 3, así como el artículo 9 bis de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el Estado de Quintana Roo, la cual en síntesis nace de la premisa de entender que existe un límite en el ejercicio de los derechos de cada individuo, los cuales encuentran su fin cuando empiezan los derechos de otro. En este marco y con el permiso de quienes integran la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes asisten a la sesión y de quienes nos sintonizan su desarrollo por medios de comunicación y redes sociales, muchas gracias a todas y a todos de antemano. La exposición de motivos puede ser amplia y sustentada en diversos aspectos, pero quiero referirme algunos aspectos fundamentales en esta tribuna. Primeramente, debe señalarse que la iniciativa expuesta nace de adaptar nuestra legislación estatal a la reforma hecha a la Ley General de Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2022. De ahí donde nace la obligación de esta Casa Legislativa de armonizar nuestra legislación estatal con nuestras normas federales, a fin de no contar con disposiciones contradictorias, lo cual encuentra relación con las múltiples peticiones de los ciudadanos en nuestro largo caminar por las calles de nuestro distrito, a quienes de manera muy puntual nos han exigido que se legisle en beneficio de los no fumadores del Estado, hecho que hoy se materializa con la iniciativa que se propone. Por otro lado, debe saberse que lo propuesto con esta iniciativa tiene antecedentes positivos de aplicación en el Estado, ya que en el año 2021 la ciudad de Cancún tuvo la dicha de tener la primera playa en Quintana Roo, Playa Las Perlas, con espacio 100% libre de humo de tabaco, mismas acciones que fueron posibles a raíz de la propuesta hecha por nuestra hoy legisladora federal, Anaí González Hernández, quien en su momento asumía el carácter de regidora del Honorable Ayuntamiento Benito Juárez, la cual tuvo la visión de generar políticas públicas en beneficio de la salud de los no fumadores. Dicho proyecto, que después fuera ejecutado en Playa Coral, en la misma ciudad de Cancún, por la de La Voz, quien de la misma manera también asumía el carácter de regidora. Siendo importante señalar que dichas acciones fueron reafirmadas en la reforma hecha a la Ley General del Control del Tabaco, publicada el 17 de febrero de 2022, la cual prohíbe expresamente consumir o tener encendido cualquier producto de tabaco y nicotina en los espacios 100% libres de humo de tabaco, en espacios de concurrencia colectiva y en cualquier otro lugar con acceso al público. De igual manera, debe saberse que la iniciativa expuesta es congruente con los principios 2, 4, 5, 6 y 7 que se establecen en la Carta de la Tierra y con el principio precautorio, los cuales reafirman la importancia del medio ambiente en Quintana Roo, mismos principios que han sido reconocidos y ratificados por los diversos organismos internacionales tales como la UNESCO y la ONU. Con ello, se entiende que lo propuesto con la iniciativa presentada parte de los principios internacionales y se sustenta en nuestra legislación federal, los cuales coinciden en reafirmar que estas acciones no sólo son en beneficio de la salud de los no fumadores, sino en beneficio de un medio ambiente sano y sustentable que de no atenderse con responsabilidad puede llegar a afectar nuestras futuras generaciones. En este marco, no pasa desapercibido que la contaminación por colillas de cigarro en las costas pueden tener afectaciones negativas, económicas, recreativas, estéticas y de medio ambiente, debido a que las referidas colillas contienen componentes tóxicos como los metales pesados y que están hechas de un tipo de plástico que tarda más de una década en degradarse. Es así que al arrojar las colillas en las arenas de las playas, no sólo estamos generando basura, sino también provocamos una serie de efectos devastadores para la naturaleza, ya que cuando las colillas entran en contacto con el agua, liberan al medio las sustancias que las conforman, contaminando no sólo el agua del mar, sino también nuestros suelos. Los medios costeros, como las playas, son especialmente vulnerables al cambio climático, por ello deben ser protegidos reduciendo la cantidad de desechos, tales como las colillas de cigarro y muchos otros que contaminan las vías hacia los océanos. Y en ese tenor, las colillas de cigarro conforman la mayor parte de sus desechos que hoy en día se encuentran afectando negativamente al litoral y costas de nuestro estado. Y para poner un ejemplo de ello, vale la pena señalar que una sola colilla de cigarro contamina hasta 10 litros de agua salada y 50 litros de agua dulce. Participar en la limpieza de playas, lagunas, ríos y cenotes urbanos recogiendo la basura y otros residuos es una manera simple de marcar una diferencia, pero debemos actuar con determinación, ya que de nuestras diversas campañas de limpieza realizadas por el litoral y por áreas verdes, lagunas, ríos y cenotes, hemos sido testigos del descuido y falta de interés que existió en los gobiernos estatales anteriores en torno a la protección de los ecosistemas y del daño del que somos capaces de ocasionar los seres humanos, si no actuamos con anticipación y con responsabilidad. En conclusión, la proposición que hoy se expone obedece a procurar un beneficio de salud pública, actuar con puntual congruencia, legislar para todos y a seguir transformando en todos los ámbitos, a seguir velando por los derechos y a mirar siempre por una sociedad y un medio ambiente saludable. Es cuanto, muchas gracias. 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 Gracias.